Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy y como poderte guardar eso no puede Encuesta, belísimo cerro, cerro el volador en Medellín, Antioquia El giorno de hoy, que cosa faccio, faccio un allenamento, ver la gamba y el abdomen Faccio un circuito tabata, un circuito intenso, pero será corto, corto Con estos ejercicios me piachen tantísimo porque tú te metes en forma en corto tempo Si tú no hay tiempo de andar en palestra, de andar al parco, pues esto lo puedes hacer en casa Dura poco, dura poco Que cosa vamos a hacer, voy a hacer 6 ejercicios Un ejercicio como duración tiene 25 segundos con 10 segundos de recupero Yo aspecto que tú me deis el 100% En el primo round o la prima serie, lo faccio lentamente, tú guardas como si fuera el ejercicio Y en el segundo y el tercero, ta, 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 será più intenso Mira comando, siempre labora a tus condiciones Siempre necesitarán o personas più forte de te y più déblo de te Uno più rico de te, otro più pobre de te, uno più bello, otro più meno Mira comando, tú labora a tu ritmo Vamos a iniciar con un poquino de movimiento Muevo le braccia, le braccia Porque lo, vamos a utilizar le braccia Aunque, no, le braccia no Escusa, la gamba, la gamba, la gamba Piego Tiro, saco un poquino el teléfono Porque me está dando un poquino de fastidio Mientamelo qua Abro los braccios Piego Ecosi Piego Ok Ok Muevo el piede, muevo el piede, muevo el piede Importante Yo recomiendo, yo consiglio de fare con estos ejercicios almeno de 2 a 3 voltas por settimana Grande resultati, te lo digo yo A mi me da dos grandes resultati, Iván Me da dos grandes resultati Aunque a te, te lo puede dar Siempre y cuando tú seas constante Si sei constante, vedrai grande resultati Ok, ok Muevo, muevo, muevo Como de estos, seis ejercicios Seis ejercicios Gamba Gamba Y adobe Gamba y adobe 25 segundos Con 10 segundos de recupero Será Intensidad Media Media Intensa Ok Muevo un poquino Cada del piede Un poquino como el atleta Ta, 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 ta Me ayudo con la mano Ta, 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 ta Me preparo Movimento Muevo, muevo Por bachino El bachino Movimiento de cintura De cintura Cintura Mueve tu cuerpo con alegría Debo reingraciar a Dios Que te puedes mover Son tanta gente Que no se puede mover Que son unas sillas rotelas Que vuelven a moverse Y tu que sei Lía en casa Álzate del divano Que con este ano Se spaca Ok, perfecto Voy a meter mi timer Como ha dicho prima La prima serie Será un poquino Più lenta Porque così te faccio vedere Como se fa el ejercicio El segundo Y el terzo Pa, pa Ok Vamos a Un poquino de hidratación Si está, no Ok Sono hidratato Es falta Aunque colaciones Prima de Prima de venir Prima de venir Porque pancha bota Me viene Me viene la fame Ok Ok Voy a meter mi timer Mi timer Nuestro primo ejercicio Mountain Clive Guarda Uno Due Tres Cuatro Salto Arriba Aterra Nuevamente Uno Due Tres Cuatro Ta Su Nuevamente Uno Due Tres Cuatro Ah Ok Nuevamente Ta Uno Due Tres Cuatro Ok Nuestro primo Un poquino lento Nuestro segundo Gambas militares Gambas militares Guarda lo cual Saltino Salto Salto Lentamente Fue a tu ritmo Fue a tu ritmo Salto En punta En punta En punta En punta En punta En punta Lentamente Uno Dos 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 la posición inicial para los 10 todo 10 torno avante inicial para los 10 dietro 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 bien torno agency 60 ¿no? 60, squash, squash, salto, 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 próximo, plan, 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 abdomen un plan alternativo, guárdalo vamos con la caja, con la caja con la gamba, avante, abro lado, avante, abro lado, avante hacemos con la directa, dopo con la sinistra, abro lado, avante cambio de gamba avante, abro, avante, abro, avante, abro, avante, abro que el ginocchio, no supere la punta del pie avante cambio, avante ok, habéis visto los ejercicios, vamos a iniciar de campo segundo round segundo, segundo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok este es el più forte gamba militares punta de pie punta, 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 punta guíralo, 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 guíralo guíralo sí, sí guíralo no me estanco forza, forza en el gamba punta, punta 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 plan, 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 plan vado viento torno, vado torno, vado 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 tonto, avante vado en dieta vado 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 uff no se eskerza es cual salto 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 Plan, plan Mano contraria, pie contraria ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Avante Lato Avante Lato Se siente Pablo, se siente Cambio gamba Bravo Ragazzi Último esfuerzo Uno, sube Tres Cuatro Gamba Gamba militares Gamba Punta 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 Giro 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 Punta Vamos Falta poco Avante 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 No te rinda No te rinda Salto 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 Cherafay, manca poco, dale pie contrario, mano contraria vamos 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 último post Auro 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 Último Último Si esto no te regalan, miente Tutu se guadaña Gracias a Tutu por jugar este alenamento de gamba y abdomen, intensidad media alta, gracias a Tutu. Todo lo que falle hoy, domani se vedrá, no dimenticarte de far stretch, aquí te la echo el lead con el ejercicio que puedes fare dopo de stretch, gracias a Tutu de cuore, Pablo. Gracias a Tutu. 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 Gracias a Tutu.